Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar, de un momento Conozco tu debilidad, como haces para envolverte Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Y me salió pico, huele, me le puse duro y la mate en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje, guany, vamos pa' la raya Me corre sol y arena, toma mi bien buena Whisky con cojones, la música que suena Sabía parar en piscina, con la hija en la vecina Vendiendo to' el corillo y acopiando tu destina Un bote de mi cocina y mucha gasolina Volven pa' la bocina, corre, vamos pa' encima Hoy no fui más ganando, que llamé la policía Y pa' lo puedo saber de que la calle está vendía Corriendo y serrilla, corriendo por la mía Modelando a la de ella, con su ropa prendía Con que esta Lucía va a montarse en la vía Y como yo no prendío, esta noche es fina No seré una parte, muy vieja princesa Y no es de mater, tú eres imperfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa, te parla sensual así te quiero ver Juntito solito nos damos a complacer Y me salió pico, huele, huele, puse duro y la mate en la raya Me cae y sabe más que el sol está que quema Con tus trajes ven y vamos pa' la raya Venga y corre a la machina, bebemos esta benzina La corta va pa' arriba, pelo y saliva Vos tenés velita, palito y birrita Con un pa' de copitas que se quieren y me invitan Me van puman, se medican, y pa' la agua brincan Yo en la hermanita, en Gistrim predican Que un go super bajo, que lo solicita Porque en la jesita y al ritmo se aplica Si nena pa' la arena, que la cosa está buena Y duran pa' los orillos, y ganamos como sea Sin miedo al escuadrillo, el coronel va que mea Y si alguno se guilla, se lo lleva a la marea Pirata sin garata, te llenan de guata Anda derechito, te vas sin patas Por ahí malsito, y yo no ronque plato Estoy chorrique o quinto, y te quedas sin garata Anoche un shorty me salió pico Al después le puse duro y la mata en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche un shorty me salió pico Al después le puse duro y la mata en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Pina, solamente es duro el que por diez años puede demostrarlo Icky Ray Jumbo el que produce solo Chris Jedi Gabi Music Rock Lulik Son diez años que los tengo caminando por la orillita Y si uno es verdad saca el pecho y me lo demuestra El que todo lo pega Pero no se olviden que Si en la tropa me sale brontúa Me le pongo duro y lo mato en la raya Cabrón de esa demás la pistola quema Mi combo es millonario y tamo duro en paya Y ustedes ya no están pa' eso No 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 No